Gracias, buenos días y para los que se han quedado aquí en el gran Santo Domingo, por alguna razón no ha viajado hasta el interior, eso no ha sido excusa para disfrutar junto con sus familias en esta semana mayor. Y este viernes santo, haciendo un recorrido por las diferentes barras, vimos como las piscinas abundaban en los diferentes sectores, las personas desde tempranas horas se prepararon, algunos con juegos deportivos como dominos, ajedrez y otros en común, pero las piscinas desde tempranas horas los niños pues disfrutaban con sus padres de este viernes santo. Esta situación que se vieron en la mayoría de los barrios del gran Santo Domingo, las personas también han acogido el llamado de las autoridades de no usar música un día de hoy por respeto a lo que hoy se conmemora, la muerte del Señor Jesucristo, algunos colmados aunque sí han abierto, no han vendido bebidas alcohólicas, sin embargo, algunas personas pues que se abastecieron desde ayer, sí se puede notar que un día como hoy sí están tomando bebidas alcohólicas. Prácticamente todavía no han empezado, los que beben, pero las medidas hay que llevarlas, las medidas hay que llevarlas porque hay que acatar los reglamentos. Bueno, vamos a jugar un poco de domingo, una dombinada, bañano, pasar un momento feliz, contento y alegre. Y esperamos que la ciudadanía se comporte, que no haga lo indebido, que todo transcurra a la perfección, que no haya violencia y suministra la bebida, como dijo el gobierno. Llamado por supuesto a la prudencia, a las personas para así evitar algunos accidentes lamentables en esta semana mayor. Usted continúa con nosotros, nosotros estaremos llevándoles a ustedes todas las informaciones de lo que ocurre en el país en esta semana mayor. Buenos días.